Amigos, únanse al símbolo de paz Todos los que estén en contra de la milenia Amigos, únanse al símbolo de paz Al dejarme nuclear Por la finalización de todas las guerras en el mundo Que además no solo está sucediendo aquí Sino en más de 79 ciudades en el mundo Tenemos una revolución Sí, hermanos Muchas gracias a todos y todas Por este símbolo de paz vivo Por esta señal que enviamos a los poderosos de la tierra A los que decimos Pasta de violencia, muerte y destrucción No queremos guerra Evo Morales ha declarado al mundo Su intención de incluir en la constitución boliviana La renuncia a la guerra Como forma de resolver cualquier conflicto Con los países vecinos Esa propuesta Es un gesto Que noblece a Evo Morales Y al pueblo de Bolivia Tenemos que transformar la rabia En reconciliación El temor Transformarla en fe Y la indiferencia En acciones que colaboren Con el crecimiento de la vida Con el crecimiento de la vida En coaching de la vida Con la investigación Debergar Un 안녕 N Ensign En conciliación Ya